¿Qué es la presencia? ¿Qué es la presencia? Es hermoso porque es el modo de nosotros hablar con nuestra presencia del modo más lindo, del modo más bonito. Y eso se llama reconocimiento. Vamos a hacer reconocimientos a la presencia, a la presencia divina que es justamente parte del propósito del día de hoy. Nos dice Connie Méndez que no hay que creer nada, que hay que probar por nosotros mismos. Entonces esto es muy importante. Tú cuando empieces a hablar con tu presencia, tú tienes que ver qué pasa. No tienes que creerle a nadie ni nada al respecto, ya que esa presencia es justamente, es tú y ella. Digámoslo así, como dice la canción, ¿verdad? Y arriba yo, mi apá y la chona. Entonces es así, y arriba yo y mi presencia, pues. Esa presencia está esperando ese contacto contigo. Entonces, nada más, si estamos listos, la señal es el dedo pulgar arriba, que se sienten bien, que escuchan bien, que ven bien de dónde están, que están dispuestos, disponibles, que son adultos, que no vinieron a la fuerza. Ahí había dudado, dije, ah, sí. Y entonces ahí está, ¿verdad? Todo esto es metafísica pura. De esto es de lo que se trata todo este propósito de enseñanza. Entonces vamos a ir viendo que todo esto queda disponible para todos ustedes a través de las redes. ¿Qué es un reconocimiento? Muy sencillo. ¿Qué se les ocurre que es un reconocimiento? ¿Es algo en concreto para con un libro, reconocer ese libro? Exacto, tú dices, esto es un libro. Tú conoces y como, ¿sabes lo que es? Reconoces. O sea, es conocer dos veces. O sea, no es solamente quedarse en la etapa ahí, yo sé que es un libro. Es decir, eso es un libro, esto es un libro. Es una afirmación que corresponde con una observación concreta. Y eso es muy importante. Hay muchas de las veces que estudiamos metafísica y repetimos, pero sin observación. Entonces cuando tú dices, yo soy provisión. Cuando tú no observas, tú piensas que la provisión está allí como en el éter. Pero si tú te observas y analizas, y dices, he comido todos los cientos de días que he vivido acá en este mundo. He tenido techo, no me ha faltado nada. Yo soy provisión. Yo estoy provisto. ¿Me entienden? Entonces el gran asunto es que un reconocimiento se hace a sabiendas y con cosas palpables y que donde tú es evidente que estás diciendo la verdad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, es el siguiente paso a dar, no solamente decretar por repetir el decreto. Eso es muy bueno porque se te van grabando, vas agarrando la onda. Pero lo más importante es que tú observes el decreto ya cumpliéndose. Entonces, un reconocimiento nos va a conectar directamente con la fuente suprema, Dios, el Padre Eterno. Y vamos a empezar a reconocer sus cualidades, sus aspectos ya activos, visibles y tangibles en nosotros. Es una oración muy dulce porque justamente se vuelve ese reconocimiento. Si tú te la pasaras todo el día reconociendo toda esa vida divina, todo ese bien, no acabaríamos. Diría Pablo de Tarso, oren sin cesar. Y el que lo hace así, pues vive justamente en una conexión, en un reconocimiento eterno. Dios es el ser absoluto, pero ese ser absoluto también tiene sus cualidades de pura perfección. Dios no hace nada a medias. Dios donde se le deja expresarse, se expresa en plenitud. Si ustedes van acá a Hope Valley, si van a Mount Shasta, si van a las montañas rocosas, ustedes van a ver majestuosidad, van a ver algo magnánimo, van a ver algo supremo. ¿Por qué? Porque a Dios le dejaron expresarse. Porque no se metió un humano a interferir. Dios donde se mete el ser humano que no tiene reconocimiento, entorpece la actividad de Dios, porque Dios le da libertad al ser humano para poder hacer y crear. Entonces, algo maravilloso ocurre cuando el ser humano empieza a reconocer la grandeza de la fuente del Padre y empieza a vivir o a decir, hágase tu voluntad en mí. Que se manifieste tu amor, tu sabiduría, tu poder, que tú quieres manifestar a través de mí. Y entonces Dios te empieza a hacer como esos parajes maravillosos, como esas montañas bellas, como esos cielos y esos atardeceres. Y empieza a hacer tu vida así, justamente porque tú le dejaste al mando. Entonces, allí lo tienen. Nosotros tenemos el ser interior, es el ser individualizado, y por eso mismo nosotros podemos reconocer esa perfección, exigirla, asumirla, aceptarla, reconocerla en nuestra vida. Y ese es el meollo del asunto. Que cada vez dejemos más espacios en nuestra vida para que esa presencia eterna entre. Y esa es la lámina de la presencia yo soy. Es Dios dentro de ti, con todo su poder, con toda su energía, con todo su amor, buscando cómo entrar en tu vida con toda su perfección y sus virtudes divinas que están en los siete rayos. Los reconocimientos vamos a ver que tienen que ver con los siete aspectos de la totalidad de la vida, con los siete rayos, con las siete cualidades divinas. Y entonces tú puedes empezar a hacer tus reconocimientos al que corresponde de acuerdo al día. Hay más de siete reconocimientos, son como doce reconocimientos acá. Vamos a empezarlos a observar, de tal forma que ustedes puedan trabajarlos y puedan practicarlos en su día a día. Pero ese es el fundamento y también llegaron recientemente las meditaciones diarias. Esto es para el que aún no las ha tenido porque en algún momento vienen y luego dejan de venir, ¿verdad? Este es las meditaciones que hay que hacer con base en los días de la semana. Empezando en domingo el primer rayo azul, lunes dorado, martes el rayo rosa, miércoles blanco, jueves el verde, el viernes el oro rubí y el séptimo rayo violeta el día sábado. Entonces van de la mano, digamoslo así. Sigue siendo el trabajo con los siete rayos lo que estamos proponiendo para esta actividad. La autoconciencia interna, de acuerdo con el profesor Rubén Sedeño, es darse cuenta de la realidad irrefutable, tanto fuera como dentro de sí mismo. O sea, observar las cosas que son verdaderas. Yo soy salud. ¿Respiras? ¿Tu corazón late? Gracias padre, estás aquí. Yo soy salud. Pueden decretarlo con consistencia. ¿Cómo es? Yo soy salud. Gracias padre. Y ahí estás comenzando, estás diciendo la verdad. Es irrefutable. Dentro de sí mismo, de aspectos, principios, sean tangibles o intangibles. Esto es por supuesto tangible. Y pensar, sentir, hablar y actuar de acuerdo con ello, sin la ilusión de la mente, los sentimientos, las palabras y los hechos. Sean religiosos, políticos, sociales, culturales, tradicionales, propios o de cualquier otra persona. No debemos de creer las cosas porque alguien las dice. Nosotros debemos de observar dentro de nosotros. Dice Connie Méndez, no hay que creer nada. Comprueba por ti mismo que tienes salud. Comprueba por ti mismo que tienes provisión. Comprueba por ti mismo que tienes amor. Comprueba por ti mismo que tienes fe, que tienes paz, que tienes perdón y libertad. Entonces allí comienza este gran trabajo con nuestro propio ser. Dice el señor Maitreya, toda la realidad objetiva es experimentada como una elaboración irreal de la imaginación. Entonces, lo que sucede es que todo lo que nosotros vivimos, adelante querida, ahí te puedes tomar asiento. Todo lo que vivimos es la realidad y todo lo que nuestra mente piensa de lo que vivimos es irreal. Eso es muy interesante. La realidad solamente ocurre en el momento en que la puedes observar. Lo demás es historia, es cuento. ¿Vamos? Entonces, para que nosotros podamos ser muy, muy metafísicos, digamoslo así, pragmáticos, es que debemos de observar esa realidad. Y si no se observa, allí ponerse hasta que se observe. O sea, el metafísico no contesta bien. ¿Cómo estás bien? Por compromiso. El metafísico dice, está pasando esto, está pasando aquello. ¿Me entienden? Sin calificar bien y mal, sino que dice las cosas como son. Porque ahí es cuando puedes tú solucionar algo. Hay personas que de pronto, pues, no entienden metafísica y entonces, por más que acuden a las charlas, tienen un diagnóstico de salud no favorable. Estoy hablando en términos positivos. Entonces, tú les preguntas cómo está y dicen bien. Y tú observas que algo está pasando con ellos. Y entonces, pasa un año y siguen diciendo que están bien. Pasan dos años y siguen diciendo que están bien. Pasan tres años y no los ves porque las citas médicas ya son más continuas hasta que les dejas de ver. ¿Por qué? Porque nunca dijeron la verdad. Porque se escudaban en una no observación. Se quedaban en el dogma. Está bien que hay que decretar, pero si no observas cómo está el punto en el que te encuentras en este momento, no hay forma de superarlo. Y apréndanse esto de memoria. Cuando alguien dentro de la metafísica, en el caso de un facilitador, le pregunta a un estudiante cómo se encuentra, no es por quedar bien, no es por obtener algo. No hay ninguna cuestión, ningún interés de por medio. Y no hay un interés de por medio, entonces se vuelve un interés de la vida por ese ser. O por ese otro compañero de camino. Entonces, cuando esa persona lo expresa, la vida es la que le está escuchando. Y utiliza los ojos, el oído del facilitador, para darse cuenta de lo que está solicitando ese estudiante o de lo que ocupa. Pero si se sigue negando eso, pues no hay forma. Entiendo que con otras personas no es conveniente estar hablando muchos temas de nuestra vida íntima, si queremos verlo así, de nuestra salud, de nuestro bienestar. Pero hay personas que no tienen nada que ver con nuestro círculo personal, no tienen ningún interés personalista, y por tanto entonces la vida puede actuar o puede ser el medio por el cual entra la vida a solucionarte lo que tú tienes pendiente. Y así también hoy platicaba con estudiantes del grupo y decían, es que yo voy al negocio de esta otra estudiante y le decreto todo su bienestar, todo su bien. Y le va muy bien. Ah, fabuloso. Pero dice, pero cuando yo me lo decreto a mí no me funciona como cuando yo se lo decreto a ella. ¿Por qué? Por el desinterés. Por el desinterés. Como tú lo haces como un regalo por otro ser, entonces eso funciona y va como un sin filtros. Y va la ayuda, la asistencia a esas personas. Pero si tú lo pides por ti, si hay un interés personal, tú contigo. Entonces diría Jesús, amense los unos a los otros. Diría, decretense los unos a los otros. No por obligación. Porque eso siempre se queda en silencio. Cuando se hace así, se queda en silencio. Pero esa es la fórmula de que todos estemos cobijados. Una pregunta. Sí, por ejemplo, nos preguntan, ¿cómo estás? Y digo, puedo decir, bien, pero trabajando en mi persona. Entonces, porque estoy bien en unas cosas, pero estoy trabajando con otras. Entonces, este, ¿está bien así? Sí, mira, el tema es, como dijimos, de acuerdo al sapo la pedrada. O sea, sí, qué sé yo, ¿no? Espérate, no voy a decir quién eres. Pero si tu tercer novio te dice, ¿cómo estás? Pues ahí no le vas a decir dónde andabas hace rato, ¿verdad? Ah, estaba bien, pues. Gracias, padre. Pero si una persona, un médico, te pregunta, ¿cómo estás, Mariah? Ahí sí tienes que desglosarte, ¿verdad? Ah, ok. O sea, de acuerdo al interés. ¿El interés tiene que hacer? De acuerdo al interés o al punto de cada persona, es que va eso. O sea, donde eso sí puede contribuir o tiene esa persona algo que ayudar o contribuir con ese ámbito. ¿Vamos? Entonces le puedo decir, estoy bien, pero si le depositas en la chequera voy a estar bien. Gracias, padre. Sí, sí, sí. A mí cuando me preguntan cómo estás, Román, yo les contesto, pasito a pasito, ahí voy. ¿Por qué? Porque si eso, así voy. Bueno, Román, ahorita que comentas lo de cuando vamos a pensar que uno como estudiante se va a otro negocio y cuando lo haces para ti dices que, bueno, no dicen, sino que a veces dices uno, pues, ¿qué pasó ahí? Entonces la cuestión está aquí en que uno tiene que llevarse bien con los demás, como dicen las escrituras, para que el de ella está bien y tú le deseas un bien y el de ella es el bien. Sí, ¿se acuerdan de la historia de Lady Nada? Lady Nada, una maestra dedicada a hacer nada, mientras ella oraba porque sus hermanas fueran cantantes, famosas, bailarinas, estupendas, las socialites más grandes, ella oraba todo el tiempo por ellas y ella se quedó siendo nada. Es la historia de la Cenicienta, que es de donde se basa el cuento, pero esta es la historia real. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella, dado esa nadidad, se vuelve Lady Nada, pero además eso es lo que hace que gane su maestría y su ascensión. O sea, es, digamoslo así, parte del servicio que da un estudiante de metafísica con todos los que conoce. Entonces eso va en ese campo de trabajo. Y el otro asunto es así. Todo facilitador de metafísica tiene... Número uno, el facilitador facilita porque quiere a los estudiantes. Ustedes todos aquí los queremos, aunque no nos conozcamos, no nos hayamos ido a comer unas alitas, o qué nos comemos aquí, unos tacos aquí de la esquina, literal. Todo el que entra por esa puerta lo queremos. De entrada ustedes reciben, no me pregunten cuánto, pero reciben querer. Les queremos nada más por estar aquí. Ya lo que ocurre después es que cada quien decide cómo participa, cómo es, cómo funciona, y el deber del facilitador o el punto del facilitador es mantenerle el concepto inmaculado a todos los estudiantes. O sea, yo los tengo que ver felices, aunque entregan cara así. Yo los tengo que ver prósperos, yo los tengo que ver saludables, yo los tengo que ver contentos, yo los tengo que ver agradecidos. Ese es, digamoslo así, ese es mi compromiso con todos los estudiantes que se ponen enfrente de mí. Entonces, esa es la razón por la cual existen facilitadores. En un trabajo de reconocimiento. Y obviamente cuando no hay una observación, o sea, cuando hay un ángulo ciego del facilitador en el estudiante, el facilitador no puede hacer nada. O sea, si un estudiante decide, no, yo no quiero, yo no quiero que se vea o que se sepa esto, está en su derecho. ¿Me entienden? Pero ahí tampoco puede haber una transmutación, una positivación. Entonces, es algo interesante lo que ocurre al respecto de todo eso, ¿verdad? Y, digamoslo así, eso es autoconciencia de tu vida, de tu yo soy, de tu yo superior. Entonces, las virtudes, ustedes las conocen, encaminadas en los siete rayos, podemos leerlas. Buena voluntad, fe, poder, fuerza, conciencia, inteligencia, discernimiento, amor, diplomacia, armonía, belleza, pureza, verdad, vida, salud, vinculación, suministro, paz, devoción, misticismo, orden, perdón, compasión y transmutación. Gracias, padre. Todo eso es a lo que aspiramos, por supuesto, eso están dentro de los siete rayos y si uno se da cuenta mediante su observación que ocupa más paz, más prosperidad, uno se pone con el rayo oro rubí, si uno ocupa salud, se pone con el rayo verde, si ocupa fe, con el rayo azul, no importa, siete días a la semana, te pones con eso, hasta que se llegue a ese punto clave. Jesús diría, ¿verdad? Conoce la verdad y ella te hará libre. La verdad son los aspectos del ser. Reconocer la verdad física y tangiblemente es hacer esa observación concreta, pero en el ámbito espiritual es decir, el deber ser de esa cuestión es que el cuerpo sane, el deber ser de esa relación es que haya amor y que se perdonen todos, el deber ser de ese cuerpo y esos órganos es que funcionen inteligentemente. Entonces, un reconocimiento es conocer la verdad, la verdad espiritual. ¿Dudas al respecto de la verdad espiritual? Se trata justamente de reconocer lo que es y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano no manifiesta todo eso en su personalidad? Ya hemos visto algunos puntos clave que hacen que no se puedan llegar a ese asunto es por falta de reconocimiento de cada una de estas perfecciones o virtudes. Entonces, al principio cuando uno está aprendiendo pues uno va aprendiendo y va logrando esos reconocimientos, pero conforme va pasando el tiempo pues tú te los vas sabiendo, tú los vas reconociendo y de algún otro modo eso es el gran trabajo, ¿verdad? Mirar hasta que puedas tú mirar la presencia divina en todos tus ámbitos de vida. Que puedas ver el bien donde aparentemente todo está chueco, que empieces a ver libertad donde todo está oprimido, que empieces a ver provisión donde todo está limitado y se trata de que tú desarrolles tu ojo espiritual por encima de todas esas cosas y también dejes que te traspase ese bien. Que no interfieras con ese trabajo que Dios quiere hacer en ti, con ese trabajo que la presencia quiere hacer en ti. ¿Cómo lo hacemos? No pensando negativo, no sintiendo negativo, no actuando negativamente. Si tú te positivas dejas que el Espíritu Santo pase a través de ti. ¿Dudas? Por esto las actividades de los reconocimientos van directamente a concienciar estos aspectos en el ser interno para que se manifiesten en la vestidura física externa la vitalidad, las emociones y la mente que nos entren completamente en nuestra vida. Y diría Emet Fox, si tú empiezas a hacer este trabajito consistentemente, en poco tiempo no te vas a reconocer y las personas que están al lado tuyo tampoco te van a reconocer. ¿Por qué? Porque estás haciendo el trabajo interno correspondiente. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, vamos a comenzar entonces a decretar los reconocimientos. Lo primero que debemos de reconocer es que tenemos un ser interior que es parte, como dicen las Escrituras, hecho a imagen y semejanza divina. Entonces podemos decretarlo. Esto es, digamos así, muy dinámico, pero también pensando en cada palabra que vamos diciendo. ¿Vamos bien? Podemos decir el ser absoluto en el universo y el ser individual que es el yo superior, la divina presencia yo soy, el Cristo interno del cristianismo, el Mesías interno de los hebreos, el Chenresing del Budadharma, el Imán Maggi del Islam, el Cristo interno del hinduismo, la chispa divina y el alma del esoterismo son una misma esencia y decreto el despertar de su conciencia en cada corriente de vida en esta tierra y toda la humanidad. Este reconocimiento es justamente preciso ante las situaciones que vemos a nivel mundial de conflicto bélico, de guerras. Ustedes saben que los conflictos bélicos y en este caso la guerra en Medio Oriente se desprende de una familia y se desprende de una familia que por un lado cree en Dios y el otro cree en Dios también y entonces cada uno de ellos quiere creer o cree que su Dios es más imponente que el otro y que las prácticas del otro no valen porque las de las de este es el mejor. Si supieran justamente este reconocimiento o sea si nosotros lo hacemos consistente les podemos enviar este reconocimiento para decirles ya no peleen con ninguno si están hablando del mismo es el mismo vato verdad es el mismo Dios lo nombran distinto lo reconocen y lo viven distinto pero provienen de la misma fuente y provenimos de la misma fuente todos entonces allí está este reconocimiento de saber que todos tenemos a Dios dentro y que cada uno de nosotros tiene esa presencia algunos les dicen Krishna algunos les dicen Cristo algunos le dicen el no importa estamos hablando de la misma esencia que es Dios dentro del ser humano un reconocimiento importante dentro de todo esto tendríamos que pensar como es el yo soy y un reconocimiento o una práctica es como es el yo soy yo soy el yo soy es feliz yo soy feliz el yo soy es prosperidad infinita yo soy prosperidad infinita el yo soy es salud yo soy salud el yo soy es la fe yo soy la fe y el reconocimiento que vamos a hacer va en ese tono podemos decir el yo soy el ser universal es todo lo que el creador es y reconozco que como es bondad yo soy bondadoso como es sabiduría yo soy inteligente como es amor yo soy cariñoso como es armonía yo soy armonioso como es vida yo soy salud como es opulencia yo soy próspero como es misericordia yo soy el perdón entonces la vida actúa y si esas cualidades están en la vida dentro de ti también entonces tú puedes ver tu lámina de la presencia yo soy el yo soy es amor yo soy amoroso el yo soy es prosperidad yo soy provisión y te pones yo soy aquí yo soy allí como es yo soy aquí yo soy allí y allí con tu lámina tú te vas haciendo tu reconocimiento uno a uno como el yo soy es feliz yo soy felicidad como el yo soy es solución a todo yo soy la solución como el yo soy es paz yo soy en paz te viene un nervito una tensión como el yo soy es amor yo soy amor yo siento el amor y así te pones pues como es arriba es abajo es el principio de correspondencia la invocación al yo soy es un reconocimiento importante para saber y podemos decir gran poder del yo soy dentro de mí ahora te invoco a la acción y creciente expansión yo soy lo que yo soy es ser eterno en acción yo soy lo que el ser es fuerza fe y poder sabiduría y amor pureza y suministro verdad y perdón el yo soy es mi ser en completa expansión gracias padre yo doy este micrófono dudas hasta aquí